El Ministerio de Desarrollo Social inició hoy en las instalaciones de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica las operaciones del segundo comedor seguro, el cual brindará alimentación gratuita a las personas que asistan a dicha clínica. Carlos Vidal, viceministro de Protección Social, mencionó que estas acciones son de suma ayuda para la población guatemalteca, debido a que las personas que reciben este beneficio son de escasos recursos. La única manera ha sido con el apoyo del presidente que esto se está logrando. La verdad que ha sido un año y medio de no tener este beneficio y el señor presidente se ha dedicado a que realmente la gente más necesitada tenga los beneficios como hoy lo estamos brindando. Según el funcionario, el establecimiento contará con los estándares de limpieza necesarios, además de ofrecer alimentos con los requerimientos nutricionales básicos. Está dirigido y ha sido supervisado y diseñado para que tenga valores nutricionistas, que eso es el tema de seguridad alimentaria que busca este programa.